Todos esperamos que los juegos para niños sean inocentes, no tengan cosas sucias o pervertidas, y tengan algo que ofrezca una moraleja o aprendizaje. Mientras que puedes usar la clasificación para guiarte en qué juegos son para niños, eso no detiene a los programadores de juegos sucios que esconden cosas, que no deberían ser vistas por nadie, peor aún por los infantes. Digamos que los programadores son creativos, y encuentran maneras de ocultar easter eggs en el código de los juegos, que resultan ser frases muy obscenas o fuertes. Prepárate para ponerte suculento, porque aquí verás mensajes inapropiados en videojuegos infantiles. Hacer un juego puede ser una experiencia muy difícil. Es básicamente muchas horas de ver una pantalla en la oficina de un edificio, con poco contacto del mundo exterior. Algo así como cuando eres youtuber. Para los desarrolladores japoneses en los 80s, los problemas eran incluso peores. ¿Qué tan malos? Pues en Erika en Satoru's Dream Adventure, el juego de aventuras de dos jugadores lanzado en la Famicom, un desarrollador conocido como Hidemuchi decidió desahogar su terrible experiencia y ocultarla en la programación. Para acceder al mensaje tienes que vencer el juego, dejar la pantalla inactiva por más de una hora, y de allí apretar cierta combinación de botones. El mensaje es muy largo, así que te daré un resumen, pero antes, si quieres leerlo todo aparecerá en pantalla, así que pausa el video y léelo a tu disposición. Tu paciencia y sabiduría te dará una ojeada a cómo los desarrolladores del juego dormían con prostitutas, y eran todo tipo de profanidades e insultos. Tú sabes, cosas que deberían estar en un juego infantil para que los niños lo vean. El juego anterior de la Famicom te dio un vistazo a cómo eran los desarrolladores japoneses de los 80s, pero Super Monkey Daibuken lo lleva a otro nivel. Antes que nada, el juego es muy mediocre. Basado en la historia Viaje al Oeste, el juego es básicamente una versión muy temprana del género Supervivencia, dándole a cada personaje un medidor de agua y comida que debes cuidar para evitar morirte de hambre o sed. Tienes que viajar a ciertos puntos de referencia para progresar en la trama, pero hay muy poca explicación de dónde debes ir. Y oculto en el código del juego está un mensaje muy especial de un desarrollador en el que aprecia la anatomía femenina y habla de cosas que un niño no debería saber. Me da pena ajena decir el mensaje en voz alta y prefiero que tú lo leas. Hoy en día es predecible que casi todos los juegos serán hackeados de una u otra manera después de ser lanzados. Es básicamente la consecuencia de la era digital, donde casi todo lo que descarga se codifica en binarios en vez de estar en un disco. Pero de vuelta en la época cuando los juegos venían en cartuchos, hackear era un fenómeno muy poco conocido. Repito, no era tan popular. Matt Furniss creó el plataformero de acertijos llamado Matt Profesor Mariarty para la amiga, una marca de computadoras personales, y él tenía un gran odio para la gente que se metía con su código, hasta el punto en que enterró una amenaza para los hackers, oculta en la memoria del juego. El mensaje completo contiene palabras muy fuertes, pero ya que es corto me tomaré la molestia de leértelo. Hola hacker. Este es Matt Furniss y este es el trato. Si hackeas este juego te encontraré donde sea que estés y te romperé las piernas, y es una promesa. Así que ni se te ocurra apuntarle a Matt con un láser. El mundo disco es un universo creado por el legendario escritor Terry Pratchett, que ha engendrado películas, series de televisión, libros e incluso videojuegos. Mundo Disco 1, llamado así porque sabían que iba a ser una serie desde el inicio, tenía un gran mensaje para los niños que aprendían a cómo jugar juegos de aventura basados en apuntar y hacer click. En el acto 4, si cliqueas los pixeles correctos en el orden correcto, seguido de apretar la parte correcta del seno de una mujer, sabrás que lo hiciste bien porque cuando toques el pecho, dirá fascinante. Pero no quiero arruinarte el mensaje mágico de Rinswind, el hechicero, así que míralo por ti mismo. Técnicamente Q-Bert fue el primer juego donde decían palabrotas, pero le daremos el crédito a Mundo Disco por arruinar infancias. Volvamos a los noventas en la Sega Genesis, con World Championship Soccer 2. Mientras que los japoneses bajaron el tono de sus profanidades ocultas en los códigos, desarrollar juegos en Inglaterra era algo nuevo, así que ellos tendrían la fase de insultar a cualquier persona que no les cayera bien. En el caso de World Championship Soccer 2, a los desarrolladores no les caían bien sus jefes, oculto en el código .hex del juego había un mensaje que tenías que añadir espacios y cambiar unas cuantas letras para entender lo que querían decir. Les presento el mensaje para que miren cuánto cariño le tenían a sus jefes. Estoy muy, muy aburrido y muy, pero muy cansado. Solo quiero... Este juego se come una, dos veces. Barata, ni siquiera pueden poner una pantalla de contraseñas verdadera. Chupa carbón. Lo sé, un poco fuerte así que calmémonos un poco, con otro mensaje secreto presente en este juego. Ayuda, estoy atrapado en una fábrica de cartuchos de Sega. El año es 1999. Tetris es un juego que salió hace 15 años y la desarrolladora H2O Entertainment piensa que es hora de traer el clásico juego a la consola más reciente de Nintendo, la Nintendo 64. El juego vendió mal, ya que casi nadie quería jugar un título de acertijos que salió hace más de una década en una consola capaz de reproducir juegos como Smash Bros. y Ocarina of Time. El programador principal David Pryde decidió esconder un poema de insultos en el código del juego pensando que nadie lo encontraría. Tomó tres días para que los hackers descubrieran los mensajes, lo que puso a la desarrolladora en un lugar sensible y legalmente peligroso con Nintendo. Te digo que son larguísimos, pero algunas cosas destacadas es insultar a un productor con todo tipo de palabras y decir que el juego es una basura porque no les dieron suficiente tiempo para completarlo. También dejaron símbolos de hongos alucinógenos y la planta verde. Pero bueno, los mensajes son tan largos y si te interesa habrá un link en la descripción donde puedes verlo todo en inglés. Como viste en otro video que hice, Pokémon está repleto de mensajes para adultos que un niño pasaría por desapercibido. En vez de enfocarme en uno como hice en el otro video, te daré un compilatorio. Empecemos. Si estoy vistiendo un bikini, ¿a dónde pongo mis pokebolas? Tihi, secreto de mujeres. 70.7 pulgadas. Jamás había visto algo como esto. Desearía que mi novio fuera tan bueno como tú. Jojo, está muy húmedo. Como un sauna, chico. Por cierto, chico, ¿alguna vez tuviste un amante? Ah, está tan caliente. Está sudando de verdad. Este gimnasio es genial. Está repleto de mujeres. Puedo soportarlo. Ahora soy una chica grande. Arg. Es porque Pyukumuku se me atasca por detrás. ¿Te gustaría meter tu mano muy fondo en el hoyo? Mi bikini favorito también hace a los Pokémon felices. Es difícil sacar pokebolas de mi bikini. Oh sí, Rocrof. Vamos. Da todo lo que tienes. Mi cuerpo está listo. Entiéndese el mensaje. Algunas cosas pueden tener doble sentido. Pero otros son obvios. Los 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 escuchan las ambulancias si eso tengo que lidiar cada tres segundos xd cinco tus vídeos son fáciles de hacer